Quien me oyera llorar Quiero una noche muy bella para mis lágrimas Llena de luna y de estrellas para mis lágrimas Alguien que sea como ella para mis lágrimas Para mis lágrimas, para mis lágrimas Una palabra muy bella para mis lágrimas Alguien que venga y que pueda para mis lágrimas Ser un pañuelo de seda para mis lágrimas Para mis lágrimas, para mis lágrimas Soy un instante de amor que bien será feliz Como un rayo de luz sobre un viejo tapiz Para mis lágrimas, para mis lágrimas Para mis lágrimas Una palabra muy bella para mis lágrimas Alguien que venga y que pueda para mis lágrimas Ser un pañuelo de seda para mis lágrimas Para mis lágrimas, 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 para mis lágrimas Gracias.